Fue dentro de su vivienda ubicada en el reparto Las Cañas de Ilopango, que mientras conversaban en la sala, una pareja fue asesinada por supuestos pandilleros. Pues se dice que vinieron dos sujetos, ¿verdad?, y entraron a la vivienda, ¿verdad?, y, este, les dispararon, ¿verdad?, quemaron ropa a las personas. El motivo por el cual Rosa y Dalia abregó de Rivas, de 36 años, y Oscar Armando Rivas, de 38, fueron ultimados, se desconoce. Sin embargo, la policía maneja cuáles serían algunas de las causas por las que los residentes del reparto Las Cañas son víctimas de grupos delincuenciales. Delitos como, por ejemplo, la limitación ilegal, que tiene que ver con intimidar a las personas para que vayan de sus viviendas y las dejen abandonadas, o cuando no se les quiere prestar la colaboración, ¿verdad?, y otra cantidad de situaciones, ¿verdad?, pero siempre relacionadas con el actuar de las pandillas. De acuerdo a la versión de la PNC, la pareja no tenía relación con pandillas. No se tiene ningún indicio de eso, no tiene tatuajes, no hay... ¿Había alguien más en el momento del ataque? Este no, no se tiene ahorita conocimiento de eso. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.